Música Uno de los municipios cercanos a la ciudad de Puebla, reconocido por su gran calidad culinaria, así como su hermoso clima a nivel mundial, es Atlixco. En esta ocasión decidí probar aquí una deliciosa cecina. Música Y decidí venir aquí al mercado muy reconocido llamado Benito Juárez, y es tan famoso porque existen más de 20 puestos de pura cecina. En esta ocasión voy al puesto de Edith para platicar con Irene acerca de la elaboración de esta deliciosa caja. Hola, ¿qué tal Irene? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo has estado? Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Oye, vengo aquí porque me han recomendado que la cecina de Atlixco es deliciosa, pero en especial la tuya. ¿Qué tal? ¿Es cierto? Sí, claro que sí. No se hayan equivocado, es la mejor cecina. Oye, ¿y me podrías platicar acerca de la elaboración? Claro que sí, si gustas dar la vuelta para que puedas platicar. Ok, muchas gracias. ¿Por dónde? ¿Por allá? Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, ahora sí, ya me vine del otro lado aquí con Irene para ver la carne de cerca y ver cómo la corta y todo lo demás. Ahora sí, Irene, ahorita ya estamos viendo la carne aquí toda licita y bonita, pero supongo que para tenerla aquí tuviste que haber hecho un procedimiento bastante tedioso, ¿cierto? Claro. Mira, nosotros aquí, para poderla poner aquí a la venta al público, lo que hacemos es que la abrimos con un cuchillo largo y cuando nos quedan pedazos gruesos la aplanamos con una piedra, ¿sí? La salamos, la ponemos a escurrir y luego, como dicen, la seguimos preparando para que llegue aquí al mercado fresca y jugosa, ¿sí? Me estabas comentando que para que esté así planita, ¿utilizas una piedra? Utilizamos una piedra para aplanarla, para que quede parejita, no se nos rompa. Nada más son leves golpes, son los que se le dan para mantenerla así delgada, que no se rompa. ¿Y no sería más fácil, a lo mejor, con un rodillo de metal o con una placa? No, lo que pasa es que con la piedra conserva su sabor. ¿Y qué tipo de piedra es? Es una piedra de río, pero una piedra plana, que tenga una forma plana de aplanar, ¿sí? Que sirva para aplanar la carne. O sea, ya es como toda la tradición de la cecilla. Sí, sí, porque es la tradición, es la tradición. ¿Qué te parece si para que te siga yo explicando, nos vamos de aquel lado? Sí, claro, me parece perfecto. Te doy unos pedazos para que la puedas probar. Bueno, ahora sí ya tomé mi plato de cecilla, me vine de este lado aquí a la nafre, con mi babero, ¿verdad Irene? Claro que sí. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿La pongo nada más? La vas a tener que poner en la parrilla para que la hacemos aquí a las brasas, ¿sí? Muy bien. Ay, luego lo vas a subir. Muy bien. Ok, bueno, aquí. Oye, pero estoy viendo que es carbón, ¿verdad? La asamos al carbón porque eso le da mejor sabor. Claro, que sí, no es lo mismo que tengamos la estufa o el sartén, ¿no? Es lo que le da mucho más sabor a la carne. No, no, le da mucho mejor sabor el carbón que si la asas en comal. Oye, ¿la tengo que dejar cuánto tiempo así de un lado? Nada más cuando cambie de color ya la puedes voltear. Ok. Bueno, Irene, me estabas contando hace rato, nos quedamos, en que abrías la carne y le das con una piedra. Y ya después de terminar de abrirla, sigue el proceso de la asalada, ¿sí? Ya la tenemos que extender bien para poderla asalar. De la parte de la pierna de la red sacamos estas piezas porque es la carne suave, jugosa y de buen sabor. Si ustedes se dan cuenta, es una sola pieza, no está añadida ni son pedacitos. Por eso ese es el trabajo artesanal. Y luego la subimos a tender al sol, ¿sí? ¿A tender así como si fuera ropa? No, la subimos a tender en petates de palma. ¿Y por qué en petates de palma? Porque le da mejor sabor. Y el sabor de, el sabor asesina, porque si la carne no se tiende al sol, no es asesina. Inclusive el petate le cambia el aroma a la carne, ¿sí? Porque le mata la choquilla que tiene la carne fresca. Ahorita tiene un olor a carne nada más, fresca. Y después de que se asolea en el petate de palma, ya tiene un aroma diferente, no sé, pero exquisito, ¿sí? El aroma de cecina. Hay que ser exactos en el tiempo que se le debe de dar de sol para que no se deshidrate completamente, siga conservando el jugo. No puede faltarle el sol porque no se conservaría el tiempo que el cliente la necesita, porque esta asesina puede viajar a diferentes lugares sin echarse a perder. Tampoco debe pasarse de sol porque entonces se tostaría y ya no sería asesina, ya sería chico. Y aparte de que es tradición, le conserva el jugo a la carne. Mira, ya la puedes voltear, ya está, ya porque si no la deja, si no la deja secar, ¿eh? Ok, entonces ese es que es totalmente al sol. Ah, entonces supongo que también por eso la asesina de Atlixco es tan famosa, porque Atlixco está catalogado como los mejores climas del mundo. Entonces no sé si eso también influye en que la pongas al sol, el clima de acá que no llueve tanto. ¿Aproximadamente cuántas horas tiene que estar en el sol? La vamos a sacar de aquí. Poco tiempo, relativamente no podría yo decirte una hora o media hora, porque consiste de cómo queme el sol. Si el sol quema mucho, es poco tiempo. Y si el sol está tierno, como le decimos nosotros, pues es más tiempo el que permanece tendida en el pétate, pero si no, realmente es poco tiempo. Oye, Irene, ¿y tú de dónde aprendiste a hacer la asesina? Nosotros aprendimos, bueno, yo aprendí de mis papás. Mis papás fueron los que me enseñaron a hacerla. Y ya de ahí se debe a que yo les he impulcado a mis hijas y ya seguimos de tradición. Entonces, realmente esta asesina, a diferencia de otras que podemos encontrar en el supermercado o en algún restaurante, es que realmente todo el proceso es artesanal, está hecho a mano. O sea, ustedes le pegan con una piedra, le ponen sal y la atienden al sol. Sí, así es, todo lo hacemos a mano, lo hacemos con amor, con dedicación, con esmero. Yo creo que eso es lo que realmente le va a dar sabor a esta carne. Claro. Bueno, ahora sí que la carne ya está totalmente asada, voy a tomar mi plato, me voy a ir del otro lado para ya ponerle aguacate y todo lo demás y hacerme unos super tacos de ese sí. Claro. Vamos de aquel lado. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.